El Mirado Felicitaciones, espectacular lo de esta noche Gracias Susana, bueno sí, realmente muy emocionante Ahí con toda la gente, haciendo el aguante Y principalmente esta gran fiesta del Chabamé Que se está realizando con el total éxito Me alegro por todos los anunciadores Me alegro por el Chabamé, me alegro por Corrientes Que acá se hacen cosas buenas todavía Y que estamos mostrando esto al mundo Y bueno, eso es importante, que el mundo vea Que acá pasan cosas buenas también De acá te sacas la bombacha Y me pongo la lentejuela Exactamente, y nos vamos al corso Por supuesto, este año con Zapucay, ¿sabes? En el corso de Zapucay Y me imagino, ¿a dónde voy? En el show de Zapucay estoy este año ¿Ah, sí? Sí Aparte, vos me dijiste, si hay plata en la otra, yo voy también No, 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 no es así Pero en exclusiva bailo en el show de Zapucay ¿Bailás? Sí, Dionisio me están enseñando unos pasos ¿Con calza o qué? Una calza bien ajustada ¿Color? ¿Qué color? ¿Uxia? No, no, color, una onda así tipo cobra, ¿viste? ¿Y ese mismo que mirás? Un beso grande a toda la gente También somos seres y amamos del Chapame